Se vende un país portátil, con su autoestima en el suelo Con un enorme complejo, que lo hace antinacional Es un lugar sin memoria, donde ya nada sorprende Ni ver crimen indultado, o a un charlatán presidente Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil Se alquila un país portátil, se empeña un país portátil Es barato un país portátil, con héroes pacificados Ideales hipotecados, y total mediocridad Oferta un país portátil, domesticando en engaños Se garantiza por años, la ausencia de honestidad Se vende un país portátil, que castiga al que es honrado Y a un pueblo autocondenado, por no aceptar la verdad Se vende un país portátil, se ofrece en partes o entero Con un préstamo extranjero, hacerlo andar es muy fácil Se vende un país portátil, se alquila un país portátil Se vende un país portátil, esta es tu raíz Se vende un país portátil, se vende un país portátil Se vende un país portátil, se vende un país portátil, se vende un país portátil Se vende un país portátil, se vende un país portátil, se vende un país portátil Se vende un país portátil, se vende un país portátil, se vende un país portátil Se vende un país portátil, se vende un país portátil, se vende un país portátil Se vende un país portátil, se vende un país portátil, se vende un país portátil Que no te compras y no te vengas Porque nuestra raíz